Y ya yo se lo adelantaba, quedó un interesante festival de arte, porque es un festival de arte en sentido general y vamos a estar teniendo detalles en estos primeros momentos de latidos. Precisamente para saber qué estará sucediendo en pocos días ya en el Festival de Poesía, Disidente y Sudaca, tenemos hoy a uno de sus representantes, a uno de sus organizadores y también a alguien que forma parte indiscutible del colectivo Maricas. Un movimiento que sin lugar a dudas visibiliza muchísimas comunidades que hoy no son del todo escuchadas en el país, pero por eso hoy está con nosotros Edgar Solís, quien nos viene a hablar del Festival de Poesía. ¿Cómo estás Edgar? Bienvenido a Latidos. Gracias Diane por el espacio, gracias a Latidos y gracias a esta casa televisiva por la apertura y por este espacio. Edgar, sería bueno comentarle primeramente a los televidentes qué es el Festival de Poesía Sudaca. Ya, el Festival de Poesía Sudaca Marica Machorra Trava Queer 2022 es un encuentro de poetas sudamericanas, latinoamericanas, que se reúnen en esta segunda versión para compartir literatura, para realizar recitales poéticos, performances, intervenciones poéticas callejeras, intervenciones poéticas en espacios culturales nocturnos. Es un encuentro básicamente, pero también es de algún modo una suerte de retroalimentación, de intercambio de conocimiento literario, poético, que tiene que ver con los usos de la palabra, específicamente la poesía, y cómo eso se transversaliza con la disidencia sexual, con las enunciaciones maricas, machorras, travas, queers, que de algún modo interpelan estas cuestiones neocoloniales, que de repente se instala lo gay, lo gay, por ejemplo. Entonces, ese es, en resumidas cuentas, el Festival de Poesía Sudaca. Ya decías que era la segunda versión de este encuentro. ¿Cuáles fueron los antecedentes para llegar hoy a lo que será, en pocos días ya, el segundo encuentro de poesía sudaca y todo lo que le acompaña? El 2018 realizamos la primera versión de este festival. Fue una versión totalmente autogestionada, como lo es también ahora, y fue una versión muy interesante porque nos acompañó la poeta argentina, Trava Susy Shock, que hoy es una referente latinoamericana en la poesía y en la disidencia sexual fundamental, no solamente por lo que el activismo y el tema de derechos trans se refieren a Argentina, sino también por el espacio poético, que de repente viene a aperturar, a irrumpir, también como escenario, la literatura, como escenario de la reproducción de las hegemonías heteropatriarcales. Entonces, nos acompañó Susy Shock, estuvo Héctor Hernández Montesinos de Chile, Francisco Vargas Huayquimilla, poeta Marica, pero también Mapuche, también nos acompañaron de Perú Melisa Guesi, Fidel Eduardo Chaparro Torres y varias poetas bolivianas. Fue una versión un poco pequeñita, pero fue muy generosa con todo lo que discurrió en ese festival. Entonces, ya posteriormente, por los temas que todas conocemos, no pudimos realizar otra versión del festival, y es esta versión ya que la tenemos en puertas para la siguiente semana. Decías que habían personajes tan interesantes como Susy, que llegaba desde Argentina, que sabemos que es una voz, sobre todo también para los derechos de las personas más allá de cualquier otro espacio, alguien que televisivamente se ha impuesto con una postura, y pues todas las demás asistentes a la primera versión del festival. En esta ocasión, en esta segunda versión, ¿qué personajes están llegando? Porque sé que llegan como de seis países. Exactamente. En esta versión está Guatemala. De Guatemala viene Manuel Tzok Bukup, es un poeta quiché, indígena, marica, que circula en el panorama literario, pero esta versión del festival le aporta esta inscripción disidente, esta inscripción indígena también, por supuesto. De Perú llegan Rafael García Godós, maricón, Violeta Barrientos, lesbiana, y Gia Lujuria, poeta trans. Entonces, son de algún modo poetas de diferentes edades y generaciones, de diferentes escrituras, que vienen de algún modo renovando, cuestionando, interpelando, pero también desestabilizando ese panorama heteropatriarcal que te decía en lo literario. En Paraguay está la poesía queer de Edu Barreto, nos acompaña también Chile, Gabriela Contreras, ella es una voz fundamental, Gabriela, porque no solamente es lesbiana y feminista, sino también de colonial. Ella se enuncia desde el cuerpo gordo, desde la gorditud, y desde ese lugar recrea y crea también un ejercicio discursivo y político contra las tiranías estéticas, por ejemplo, en el cuerpo femenino. Y también nos acompaña de manera virtual la poeta Agatha Brooks, que es de República Dominicana. Es una poeta fundamental de la diáspora afrocaribeña, para nosotras importante, porque de algún modo Agatha Brooks representa o viene a representar todos los lugares de la opresión, mujer, afro, seropositiva, trans, entonces todos estos lugares de opresión los encarna en su trabajo poético. Ella con Agatha Brooks vamos a hacer una entrevista virtual los primeros días, porque ella no puede viajar por temas de documentación, entonces ella participa de ese modo. Y toda una camada, vamos a decir camada entre comillas, nueva de poetas bolivianos y bolivianas, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz sobre todo, que se enuncian como lesbianas, como maricas y como trans, que vienen a renovar este panorama. Para nosotras es importante esa su inscripción y enunciación disidente, que se enuncien como gays, como lesbianas y como trans. Edgar, también uno de los propósitos del festival es propiciar una reflexión pública, sobre todo con estos temas que ya enunciabas. ¿Por qué es necesaria hoy una reflexión pública en estos campos? Es necesaria esta reflexión pública porque a pesar del país que vivimos, un país con ciertos derechos ganados desde la población LGBTIQ, las ONGs y las organizaciones que apoyan, vivimos en un país y se ven de Bolivia hacia afuera como un país progre, inclusivo, etc. Pero yo siento que todavía en el tema homosexual no hemos despenalizado a la homosexual del imaginario social y cultural. Entonces, ahí es importante cómo desde otros escenarios o desde otros espacios, en este caso la literatura y la poesía, podemos de algún modo abrir la discusión. Por supuesto que no vamos a solucionar el tema ahí, pero necesitamos abrir esta discusión también desde las artes, también desde la literatura. Y por supuesto hacerlo en el espacio público. Tenemos contempladas intervenciones poéticas callejeras y ahí también hay un cuestionamiento respecto a sacar lo cultural del espacio cerrado y situarlo también en la calle. Entonces, tenemos contempladas dos intervenciones callejeras en La Paz y en la Ciudad del Alto porque el espacio público es otro escenario donde todo, todo puede suceder. Así que estamos viendo precisamente cómo trasladar a las poetas y cómo hacer la intervención en estos espacios porque yo siento que también ocupar el espacio público desde una cuerpa disidente, desde una subjetividad disidente, es ya un gesto político porque esa cuerpa, esa voz, esa enunciación interpela y desestabiliza ese espacio. Entonces, de ahí que nos interesa, por supuesto, junto con Maricas Bolivia, ocupar los espacios públicos como gesto político. Además de estos espacios públicos que ya se están proponiendo ocupar, hacer parte de la sociedad, además de toda la intervención artística que tendrán, ¿qué otros espacios tendrá el festival? Tenemos espacios nocturnos y en los espacios nocturnos, claro, hay una agenda en escenarios culturales que tienen que ver con la movida cultural en Sopocachi, en el centro de la ciudad, pero también en espacios de ambiente LGBTIQ, discotecas, algunos bares de ligue, que están en el centro de la ciudad. Para nosotras es importante también ocupar esos espacios, no como parte de una población o de una colectividad, sino también como una inscripción cultural, artística y poética, que es posible, que es posible en esta colectividad, en esta mancomunidad, nosotras le llamamos el gremio Marifrunzi, que somos maricas, machos y trabas. Entonces, para nosotras es importante también estos otros escenarios posibles y también, por supuesto, el festival se va a trasladar a Cochabamba. El 21 y 22 de octubre estamos en Cochabamba en el proyecto Martadero, que nos está abriendo las puertas también. Un proyecto interesantísimo que sin lugar a dudas será también casa para el festival en Cochabamba. Edgar, cuando te presentaba, te presentaba como parte del Movimiento Maricas Bolivia. ¿Qué es el Movimiento Maricas Bolivia? Mira, el Movimiento Maricas Bolivia es un grupo de mariquitas, maricones, maracos, que de algún modo se apropian del insulto, habitan el lugar abyecto, habitan la injuria, resignifican esa palabra, resignifican ese lugar como una suerte de gesto político y en esa medida generan una nominación identitaria que es cuestionadora, interpeladora con las lógicas neocoloniales, que para nosotras representa lo gay, cuestionadora e interpeladora con las lógicas heteropatriarcales, que representa la masculinidad hegemónica en la heterosexualidad obligatoria, y también que de algún modo viene a cuestionar estas lógicas coloniales, bien instaladas no solamente a nivel social y cultural, sino también a nivel del ambiente LGBTIQ. Nosotras desde el Movimiento Maricas Bolivia nos enunciamos como indias, como cholas, como periféricas, como obreras, como seropositivas, gordas, viejas, todo lo que no es lo gay, todo el margen que no es lo gay. Entonces nos interesa construir esta enunciación discursiva que la venimos haciendo hace 10 años, desde los programas radiales Soy Marica y Qué, Nación Marica, en Radio Deseo, en Radio Líder, y ahora desde una plataforma audiovisual en YouTube que se llama Movimiento Maricas Bolivia, donde hacemos entrevistas, programas, debates en los espacios públicos. Nosotras grabamos nuestros programas en la calle, en el mercado, en la plaza, en la feria, en todos esos lugares insólitos para producir un programa audiovisual. Ese es el Movimiento Maricas Bolivia. Venimos construyendo esta enunciación disidente hace 10 años y venimos trabajando, por supuesto, audiovisuales, radio, literatura, este tipo de encuentros, siempre en transversalidad a nuestras identidades indias, indígenas y choras. Edgar, acepte una pregunta. ¿Crees que hoy está preparada la sociedad boliviana para tener un discurso y un proceder más allá de las reglas heteronormativas que pueden existir? Yo creo que la sociedad no está preparada, pero nosotras, desde nuestro lugar como maricas, como el resto de la colectividad LGBTQ, no siento que debamos esperar a que la sociedad esté preparada. Nosotras somos parte de esta sociedad, vivimos en esta sociedad, trabajamos, etc. Y siendo parte de esta sociedad, necesitamos también manifestarnos, irrumpir en diferentes espacios o escenarios, en el espacio público igual, pero no esperar a que la sociedad se prepare, porque la sociedad nunca va a estar preparada. Entonces, la idea es convivir en una suerte de respeto con la sociedad. Y precisamente, esto es uno de los fines que también trae el Festival de Poesía, que está pronto a abrir sus puestas. Me gustaría entonces que hiciera la invitación, Edgar, para los televidentes que nos acompañan a esta hora, pues no se pierdan los espacios que ocupará el festival, ya sea en plazas públicas o en los demás lugares donde va a estar sucediendo. Bueno, el Festival de Poesía Sudaca, Marica Machoza Traba Queer 2022, es un festival gestado desde las entrañas del Movimiento Maricas Bolivia y la colectiva transcultural Alma Troste, apoyada en la ciudad de La Paz por el Centro Cultural de España y en Cochabamba por el proyecto Martadero. Va a ser un encuentro de 20 poetas compartiendo, discurriendo, intercambiando trabajo poético, literario, que tiene que ver con la disidencia sexual. Esta inscripción disidente es importante porque a nosotras nos permite atisbar otro horizonte, un horizonte posible en el que podamos, de algún modo, situarnos en nuestra disidencia, pero también como gesto político de cuestionamiento permanente al poder, a cualquier forma de poder. Muchísimas gracias Edgar. Cuatro jornadas intensas que sabemos que el festival va a ocupar. Te esperamos la próxima semana con alguna de las poetas. Ya nos los adelantabas antes de comenzar la entrevista y por supuesto que vamos a estar agradecidísimas de poder tenerlas acá, de hablar desde el arte, de hablar desde otros espacios que muchas veces son incómodos para una parte de la sociedad, pero que necesariamente debe cambiar ese pensamiento que hoy lamentablemente está vigente y que tenemos que convivir con él. Te agradezco estos minutos con Latidos y por supuesto te esperamos y mucho éxito para el festival. Gracias Diany, gracias a Latidos y bueno, gracias a esta casa televisiva.